Con la presencia del Intendente de Colonia Delicia, Roberto Carlos Huern, y el señor Presidente de la cooperativa La Hoja, que está en la parte de San Ignacio, en la zona rural, estamos haciendo una nota, los compañeros están trabajando arduamente por la recuperación, inclusive ahora están trabajando con el tema que se está haciendo una planificación, el tema de los precios que actualmente se está descubriendo, ¿no? ¿Cómo es su nombre, señor? Soy Caracol de Canto. Justo se está discutiendo el precio de la hoja verde, ¿no? Sí, si te cuentas, se está discutiendo cerca de septiembre que tendrían que cambiar el precio. ¿Cómo viene eso? ¿Están al tanto? Estamos al tanto, sí, pero hoy día el próximo año está acá, está en el estado de un precio muy de bien, y también está en la planta, por la escasez de la pierna, pero la escasez por varios factores climáticos, tenemos suerte porque nos acompaña el Intendente de Colonia de Elicia, también Roberto Carlos Huérquez, también es Intendente de Colonia de Elicia, y a la vez también es cervantero, es uno de los dueños de la Sherpa en esa zona, que es Pago Chico. Roberto, ¿cómo viene el tema de eso, no? Sí, bueno, la verdad que estamos recorriendo el emprendimiento acá en la plantilla de la hoja, la verdad que es un emprendimiento muy lindo, a simple vista se ve una capacidad de producción muy amplia, y simplemente felicitarle por el emprendimiento, bueno, a seguir trabajando, a seguir creciendo sin dudas, este mejoramiento de precios que viene, que se está, digamos, imputando el precio actual de la Yalopate, viene a mejorar todo ese disco muy bien, porque esto es la bolivia que acarrea desde el mercado, digamos, se centrará lo que es molino, secadero, y a su vez se centrará lo que es el coloco y también para el sector de los canes pernos, el sector que es conciencia y lo trabaja y hace, digamos, el abastecimiento a todo lo que es secadero. Es un buen trabajo que están llevando adelante los yerbateros, también lo bueno es destacar la presencia de personas pertenecientes al gobierno nacional que están trabajando y caminando la provincia, interesa en el CEP sobre lo que es la producción del oro verde, como le llamamos nosotros en la provincia, tenemos gente de equipatura de gabinete, de otros lugares, de otros ministerios, pero que tiene que ver la parte gremial también que está recorriendo la provincia, que están trabajando arduamente por el reconocimiento y el gobierno nacional está haciendo hincapié en volver a la base, ir a la zona, a lo profundo del país, para ver la producción y saber de primera mano, ¿cómo lo ve de esta forma, Roberto? Totalmente yo creo que tenemos que trabajar con políticas serias, con políticas provinciales y nacionales, un esquema juntos para poder utilizar soluciones, van a estar siempre cerca de la gente y cerca de los trabajadores, los que día a día, madrugan, se levantan, se acercan hacia los cerebrales, cuando procesan las yerbateros, y esto es toda una cadena, o sea desde el tarifero, desde el producto, se va hacia el secadero, desde el secadero hacia el molino, y desde el molino va el producto final, a lo que es el consumidor final, y podemos tener un orgullo, digamos, que estemos produciendo en nuestra provincia un producto que, que hoy en día está creciendo el consumo a nivel mundial, esto hace a que haya demanda y que también tenga valor en el producto, y hoy Boloí, digamos, está ingresando al continente asiático, desde hace varios años, y bueno, también se está expandiendo, está por ingresar, ingresó a China, también está por ingresar a lo que es la India, y también vemos que en el continente europeo está creciendo el consumo, y bueno, vamos a hablar, que es un orgullo de nosotros por analizar los productos, con todas las normas, con todos los cuidados, con todas las fracas de suerte, y también tiene un manejo ecológico, para poder producir un alimento que es el consumidor. Bueno, un gusto, señor Intendente, bueno, le vamos a dar un poquito el tema al señor Presidente de La Hoja, La Hoja, que es una empresa recuperada, ya que fue abandonada por sus dueños, y casualmente La Hoja también está con un problema de una disputa judicial, que casualmente es de renombre, ya es sabido, por deuda que han dejado esta gente, y que han dejado familias, de cientos de familias abandonadas, tanto en la Chacra como en Rosario, esto han dejado tirado, y ellos tuvieron la valentía, el coraje, y ponerse lo que es la empresa al hombro, y la empresa está funcionando, o sea que es mentira que a veces los dueños no pueden. Sí, la verdad, la empresa, gracias a Dios, está funcionando. Gracias a los compañeros, nunca dejaron los brazos, y por eso, y no es un funcionamiento, no es un funcionamiento, no es un funcionamiento. Gracias, señor. Se vuelve a repetir que una vez más el cooperativismo crea y genera empleo y es la unión de los empleados y los compañeros que se transforman en cooperativistas y que así sacan adelante una gran empresa como fue La Hoja, que a su dueño no lo rendía, pero a ellos sí. Muchísimas gracias, un gusto.